Un año más el concurso de escaparates navideños llega a nuestra localidad. El Área de Comercio vuelve a poner en marcha esta iniciativa, cuyo objetivo es el de que los establecimientos de la localidad presenten la decoración típica de estas fechas. La Delegación de Comercio presenta un año más el concurso de escaparates navideños. Se trata, según su concejal delegado, Dean Tyler Shelton, de que los comercios locales estén decorados con motivos propios de estas fechas, para así crear un ambiente acorde con la época en la que nos encontramos. Los premios se mantienen con 300 euros para el primero, 200 para el segundo lugar y 100 euros para el tercero. La intención de LeDil es que el jurado esté formado por representantes de todas las formaciones políticas que conforman la Corporación Municipal. Para cualquier información pueden ponerse en contacto con el Área de Comercio situada en el Edificio de Usos Múltiples, en calle Miguel de Libes de Sabinillas, a través del número de teléfono 952-89-0065 o en el correo electrónico comercio-aito-medio-manilva.com.